en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Grupo Generadores presenta la sexta temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano capacitación, innovación economía, finanzas y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV La radio que se ve Te seven de mes en Tercewel forest Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy pero muy buenas tardes. Gracias. Y por supuesto a Tincho y Estefan, nuestro productor, tanto de los vivos de LinkedIn como de la radio. La verdad que nos dimos un lujo muy, pero muy, pero muy bueno. Mucha gente comentando, así que tal vez podemos llegar a convertir esto en columnas de la radio. Por otro lado, arrancamos con la placa de Spotify, por favor. Ahí está, Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández. Ya pueden ingresar en Spotify por cualquiera de los dos caminos, ya lo saben. Y pedir, nos piden temas, todo lo que tiene que ver con management empresarial, mundo PyME, mundo de los emprendedores. Ya saben que nuestro propósitos, ya saben que nuestro propósitos, ya saben que nuestro propósito es hacer la caja de herramientas de las Pymes, del empresario PyME y el emprendedor. Por otro lado, vamos a lo de este jueves, el LinkedIn en vivo. Ahí está la placa con María Luisa Fulgueira, CEO de Dalto Sur, que eran de María Luisa, una genia, la conozco en persona, más allá del mundo virtual. Porque muchas veces conozco gente del lado virtual y no en persona. Con ella he compartido muchos momentos lindos en instituciones, almuerzos, que tenemos un grupo ahí de networking, de amigos, ya nos hicimos hace un montón de años. Así que va a ser un lujo y un gusto personal entrevistarme con ella. La verdad que es una genia. Ahora les pido que me den un poquito de aire, así muestro mi hermoso dispositivo. Ahí está, BeConnected. Gracias, gracias. Vamos, un segundito que estamos, con BeConnected. Con este dispositivo tenemos Internet Pocket, Internet inalámbrica, la verdad, un lujo. Esto está, más allá de utilizarlo, obviamente, en toda la República Argentina. Están en zonas alejadas, zonas rurales. En España también, como les digo, yo lo estuve usando desde Alicante a Barcelona, Barcelona a Alicante en el tren. Iba con la computadora y con otros dispositivos con mi familia, todos conectados con ese simple dispositivo pequeño. Le dice Pocket Internet de respaldo, nada, porque yo lo uso como principal. Pero también, en realidad, es Internet de respaldo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a Instituto Pime Banco Ciudad. Gracias a Pirelli, a Cañón. Gracias a todos los que hacen posible la empresa en grupos generadores. A Guillermo Lijas y a Adriana Méndez, mis socios que nos acompañan. Y a todo el equipo de grupos generadores. Este viernes hacemos nuestro almuerzo 15 de networking. Nuestro almuerzo de empresarios en la cocina del management. Experiencias VIP, Moby Dick. Así que estamos muy contentos. Llevan 15 meses ininterrumpidos que vamos generando nuestro espacio de almuerzos y charlas y networking. Y vamos compartiendo experiencias, puntos de dolor entre dueños de compañía, entre números uno. Así que, la verdad, un lujo. Y muy contentos de poder realizarlo. La verdad que muy, pero muy bueno. Ahora, como corresponde, te pido, por favor, que nos pongan la placa para presentar a nuestro primer invitado de la tarde. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Vamos, todavía ya tenemos esta linda presentación. Bueno, es número uno, aciertos, desaciertos, como dice la placa. Voy a presentarles a Andrés Contado, cofundador y managing partner de Finovista. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Muchas gracias por participar, por estar. Realmente, para nosotros, que tenemos el propósito de ser la caja de herramientas del empresario pyme y de emprendedores, es fundamental tener el aporte de números uno como vos, que nos dan sus experiencias, sus puntos de dolor, cómo resuelven conflictos, cómo lanzan productos, cómo manejan sus empresas. Está buenísimo. Entonces, damos herramientas por todos lados. Qué bueno, qué bueno. Es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar. Bueno, Finovista, como firma líder en innovación y capital de riesgo, ¿no? Es del ecosistema FinTech. O sea, es una empresa FinTech que está, digamos, como líder en innovación. Contanos un poquito de qué va la compañía, por favor. Sí, claro. Claro. Bueno, la compañía Finovista tiene 10 años. Cumplimos 10 años este año. Mi socio y yo fundamos la empresa allá por 2013, convencidos de que el emprendimiento tecnológico transformaría y disrumpiría la industria de los servicios financieros. Es decir, lo que Spotify, Uber, Airbnb, en aquel entonces ya estaban haciendo, disrumpiendo sus respectivas industrias, nosotros estábamos convencidos de que iba a ocurrir también en la banca, en los pagos, en los seguros, en cualquier servicio financiero. Y creamos Finovista queriendo ser una plataforma a través de la cual nosotros mismos íbamos a poder empoderar al emprendedor, a emprendedores en etapas tempranas, queriendo brindarle de conocimiento, de conexiones y de capital. Y ahí, pues por eso nos posicionamos como una firma de innovación y a la vez de capital riesgo. Porque somos inversores, invertimos en etapas tempranas en FinTechs, pero también estamos apoyando con otras herramientas, en concreto el conocimiento, el know-how y las conexiones, el know-who. Claro, claro, ahí está el secreto, no, no, digo que ahí está el secreto, que no es solo dinero, inversión y know-how, sino que también con quién hacerlo, que eso es fundamental. Los contactos, obviamente el know-how, la experiencia. Por supuesto, la inversión tiene el valor absoluto, pero a veces la inversión sola no alcanza porque si no es como que cubrimos empresas con algún presupuesto determinado, se licúan y desaparecen. Y una industria tan compleja como son los servicios financieros, por temas regulatorios, por temas de compliance, por propios temas de tecnología. Muchos de los bancos tienen stacks tecnológicos muy complejos, que nadie entiende, salvo que hayas pasado tiempo dentro de la industria. Entonces nosotros desde FinOvista precisamente lo que queremos es trasladarle ese conocimiento, no solamente directo desde los que formamos parte de FinOvista, sino de nuestra red y nuestra comunidad de inversores, de operadores, de emprendedores, de ejecutivos, ejecutivas de la industria. Queremos poner a disposición del emprendedor todo ese conocimiento y esas conexiones para que pueda ir convirtiendo su idea en un producto, su producto en una empresa y luego ya escalar su empresa. Sí. A mí me tocó, nosotros en el programa se llama Generadores TV porque tenemos una empresa que se llama Grupo Generadores y nos dedicamos al desarrollo e implementación de procesos comerciales para hacer modelos de negocios replicables, escalables, obviamente más rentables, pero mediante procesos, no con consultoría de horas y ir co-creando. Tenemos producto, analizamos obviamente cada caso en particular y nos hemos topado con muchos emprendedores, con muchos startups, con mucho Endeavor, con mucho Guaira, con muchas empresas de FinTech también. Y vas viendo los diferentes modelos cuando no tienen justamente el know-how y el know-who, como bien decías, y que me gustó mucho, como lo dijiste. Porque hay empresas que sí, pueden levantar rondas de inversión, los pueden inflar, los pueden apalancar, los pueden ayudar o asignarle a algún consultor por ahí, pero después terminan creciendo y terminan licuándose. Y la verdad que son inversiones, una de todas las que nombré como aceleradoras, hizo una reunión de dirección y dijo, en la República Argentina tienen que cambiar el modelo porque cada 10 que invertimos, 9 están cayendo. O sea, era año tras año, o sea, en 5 años se caían el 90 y algo por ciento de las empresas. Entonces, no puede ser que pongamos capitales desde el exterior y con todos los grupos, aunque no sean de FinTech, muchas de tecnología, bueno, pero no importa. El tema es que ese ecosistema puntual hace que las rondas de inversión envalentoren a los emprendedores, pero después si no tienen con quién y cómo y las herramientas y los procesos y el aparato del know-how, se terminan cayendo porque el dinero solo no alcanza, aunque parece rara lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Totalmente de acuerdo. Es algo, ¿y ustedes cómo en tantos años de experiencia tenés, si se pueden nombrar las marcas que quieras o si no quieren nombrar marcas, no? Pero contanos algún caso así que te haya gustado mucho de los que hayan trabajado porque es lindo tener la experiencia de cómo empezó y a dónde llegó. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Nosotros, como he dicho, al fin y al cabo operamos como una plataforma, no solamente las startups que hemos apoyado son las que hemos invertido, si bien hemos invertido a fecha de hoy y hemos invertido en 45 en toda América Latina, destacaría algunas argentinas que tenemos todavía en nuestro portafolio, que nos gustan mucho, que nos gustan mucho, como Siembro, que opera en el sector agricultor, con temas de financiación, son muy fuertes en Argentina, ya se han expandido a México, donde están basados ahora mismo, también a Coibanks, que se apalanca en tecnología, blockchain, pues para ofrecer infraestructura de servicios financieros, son dos de nuestro portafolio a quien queremos mucho y seguimos apoyando. De otros países, pues bueno, nosotros operamos desde México y tal vez ahí es donde más cariño le damos a las startups, el 50% de nuestro portafolio es mexicano y ahí destacaría algunas como DAP, que es una fintech de pagos, Flink, que es una fintech de gestión de patrimonio personal, se llama un neobroker, o sea, permite, democratiza el acceso a la inversión en bolsa, a la masa de la población en México. También destacaría algunas de infraestructura, como Finerio, que opera en el espacio de open banking, Prometeo, que son de Uruguay, también operando en el espacio de open banking. Son muchas, ¿no? O sea, no quisiera ponerme a alistar todas ahora, ni tampoco olvidarme de alguna, porque luego me llaman, oye, ¿por qué no mencionaste lápiz? No, no, no. Nosotros queremos a todas igual, ¿no? Y las tratamos igual, y las estamos empujando, ¿no? Pues para que tengan todo el éxito que puedan tener en el mercado o mercados que estén operando. Sí, pero la verdad que es apasionante y cómo crece. A mí me tocó, por ejemplo, nosotros que hacemos vivos en LinkedIn, también los jueves, tenemos, hace cinco años que tenemos dos programas, me tocó hacer uno que se llama Mujeres Generadoras, con una directora de Santander, y después con el CEO de Modo, que es la billetera virtual, la fintech de Santander, y ahí te vas a dar un poco cuenta cómo los bancos van con una velocidad, pero la fintech cómo va muchísimo más. Van a otra, van a otra. Van a otra, también. Lo que dices, Juan, es cierto, ¿no? Y de hecho nosotros trabajamos también con muchos de estos incumbentes, ¿no? De hecho nuestra historia nace trabajando con BVA, un banco español que yo creo que se conoce bien ahí en Argentina y en otros mercados de la región. Por supuesto. También hemos trabajado con Santander, trabajamos mucho con Visa, ¿no? O por ejemplo, de hecho con ellos acabamos de publicar un estudio. El informe, la edición del informe de Finovista, Fintech, Ravadar, Argentina. Exacto, exacto. Y nos estamos en primera fila, ¿no? O sea, estamos trabajando con las startups y vemos la velocidad a la que ellos marchan, ¿no? Y trabajamos también con los incumbentes y vemos la lentitud a la que se mueven, ¿no? Claro, claro, claro. Muchas veces son dinosaurios, ¿no? Sí. Tardan mucho, son organizaciones muy grandes, muy complejas. La toma de decisión, ¿no? Pues suele ralentizarse por procesos que ellos tienen de forma interna, por falta de gobernanza a la hora de tratar con Fintechs, ¿no? Es increíble que una Fintech que está recién empezando, ¿no? Que tiene, sí, recursos límites, grandes ideas, grande conocimiento, pero recursos limitados, ¿no? Pues que le traten de la misma forma que tratan a monstruos tecnológicos, como un IBM o un Amazon, ¿no? Entonces, oye, nosotros también abocamos mucho para que las startups tecnológicas en general, ¿no? Más tempranas estén en su vida, oye, dales un trato preferencial para que ellos demuestren, ¿no? La innovación que os pueden ayudar a atraer al mercado, ¿no? Empujamos mucho la colaboración entre lo viejo y lo nuevo de la industria, ¿no? Y pensamos que por ahí está parte del futuro de la banca, de los pagos y de los seguros. Claro, por eso se preocupan mucho, o se preocupan más en regular y en prohibir o en legislar que en crecer. Entonces, vienen después productos de otros países ya con madurez en mercados internacionales, penetran acá y te pasan por encima. O sea, me tocó, y esto lo puedo contar, jamás violaría confidencialidad, pero esto no es confidencial porque fue en un vivo en LinkedIn con una directora de Santander que me contaba que, obviamente, estábamos en una época que, hablando, recién habíamos salido de la pandemia, y decíamos, ¿cómo se adaptaron a esto de la pandemia? Porque la virtualidad, ellos estaban tan, edificio corporativo, somos todos corporativos, y ahí es como que hacían la introspección y el mea culpa, decía, ¿cuántos temas teníamos, nos peleábamos por a ver quién reservaba las salas de reuniones más lindas? Y que ahora nos dimos cuenta que la mayoría de esos temas los solucionábamos con cinco WhatsApp. O sea, y antes era el desayuno por el tema determinado y que tienen que estar en la lista y llegar todos a tiempo y a ver quién reservó primero la sala y reservar el schedule y peleas internas por la reserva de una sala, y ahora se dieron cuenta que esos mismos temas eran cinco WhatsApp, che, esto, blu, blu, ta, ta, en jogging, porque estaban en la casa, y se solucionaban lo que antes les llevaba tal vez una semana. Entonces, que se daban cuenta lo de dinosaurios, como hablábamos anteriormente, pero bueno, es un tema de la mente corporativa, y que a veces, no sé si no hay gobernanza o es exceso de gobernanza, porque en lugar del agile, viste, de meter metodologías ágiles o procesos para productivizar y hacer más eficientes las cosas, que en realidad se quedan con, no sé, con engranajes sin aceite. Así es, así es. La verdad, bueno, has tocado un buen punto, Juan, ¿no? Ahí el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia agarró a los incumbentes en un estado de shock, ¿no? Y tuvieron que ir a la defensiva para salvar su negocio, ¿no? Mientras que las fintech, ¿no? Los Valá, los Nubank de este mundo, ¿no? Que nacieron 100% digital, ¿no? No se tuvieron que preocupar, ¿no? De cómo atender a sus clientes de forma digital, porque habían nacido así, ¿no? Ellos ya tenían activados y acostumbrados a sus clientes, ¿no? A estar interactuando con ellos de una forma 100% digital, ¿no? Mientras que los incumbentes estaban peleándose, pensaban, oye, ¿y qué hago? ¿Y cómo atiendo a mi cliente si no es en la secursal, no? Y esto lo vimos, ¿no? Y desafortunadamente para los incumbentes fueron dos años, ¿no? Oye, pues de una estrategia muy defensiva, de salvar su negocio y de no poder innovar, ¿no? Y claro, salieron de la pandemia, ¿no? Ahora ya es lo bueno, ¿no? Salieron de la pandemia convencidos de que tenían que estar preparados y listos para la próxima, ¿no? Ojalá no nos toque a ninguno, ¿no? No, 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 por favor. Tienen que estar preparados, ¿no? Y lo que sí hemos estado viendo es una más fuerte inversión, ¿no? En la digitalización de esos negocios tradicionales, ¿no? Y lo que también hemos visto, tal vez no tanto en Argentina todavía, ¿no? Pero sí en otros mercados en la región, mayor apetito de colaboración. Lo hemos visto primero de los incumbentes. Es decir, vale, yo ya no puedo competir, voy a aprender y voy a colaborar con estas fintechs para ver cómo ellos pueden ayudarme a mí a transformar y a digitalizar mi negocio, ¿no? Pero luego también lo hemos visto por parte de las fintechs, ¿no? A falta de capital, hubo abundancia de capital en 2020, en 2021, y de repente, oye, todos sabemos que el grifo, ¿no? Del capital riesgo se ha ido cerrando poco a poco en los últimos dos años, ¿no? Entonces, a falta de capital, también las fintechs lo que han estado haciendo es yendo a tocarle la puerta a los incumbentes, ¿no? Y de hoy, yo puedo ofrecer, ¿no?, conocimiento de tecnología, mis procesos ágiles, mi innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Y los bancos tienen otras cosas que pueden ofrecer, ¿no? Y estamos viendo un apetito de colaboración mucho más fuerte hoy en día en la industria, en el sector fintech, ¿no? De lo que veíamos en una etapa prepandemia. Cada una de las dos partes poniendo en valor, ¿no?, determinados activos que ellos mismos reconocen que tienen. Sabes que estoy absolutamente de acuerdo y tuve la suerte de, un día en un evento importante, armar un panel con, que era, esto fue antes de la pandemia, en la usina del arte, con la institución IDEA, con la institución IDEA, Instituto de Desarrollo Empresario Argentino, me tocaba liderar una red de profesionales, todo, entonces, para un evento en la usina del arte, la semana del management, ahí no me he acordado, la semana del management, armé un panel, yo estaba manejando la red de profesionales de marketing y ventas, y entonces invité a un panel al CEO de Google, al CEO de Facebook, al CEO de Despegar, y a quién más era, bueno, ahí había uno más, creo que era el secretario de PyME y Emprendedores de la Nación, Mariano Meyer, en ese momento creo que era el gobierno de Macri, creo, y con Mariano Meyer, que estaba todo el mundo emprendedor, la verdad que estaba siempre empujado mucho, y estaban acá con toda la firma digital, la SAS, pero bueno, el tema era que ellos mismos coincidían que en sus compañías tenían los colaboradores, pero cuando encontraban un perfil de colaborador que quería emprender algo diferente, entonces, tenías el emprendedor dentro de la compañía, entonces, el intrapreneur, o sea, pero le daban el espacio a que cumpla con objetivos claros, su tarea, con metodologías ágiles, que es crown, o sea, un día podía estar liderando un proyecto y al otro día ser colaborador de un proyecto, no importa, pero también tener su espacio dentro de la compañía para desarrollar, innovar y emprender algo diferente, algo disruptivo, pero dentro del marco de la compañía, porque dices que si tengo un talento acá adentro, lo voy a aprovechar, pero digo, ese tipo de mentalidad de estos CEOs, pero aparte, bueno, estábamos hablando de Facebook que está en Argentina, de Google de Argentina, despegar, o sea, estos tipos de mentalidad eran, bueno, el de Facebook era de Brasil, pero el de Google era argentino, el de despegar era argentino, Mariano Meyer era argentino, entonces digo, bueno, toda esta gente también de Argentina, entonces también debe ser un tema de mentalidad y de colaboradores, porque bueno, son empleados los CEOs, estos son también empleados, no son dueños de las compañías, entonces digo, pero también es un tema de formación, mentalidad, o no sé qué, o un gen determinado, porque por qué en ese tipo de empresas pueden ser más disruptivos y acompañar crecimiento, acompañar innovación, y vos vas a, no sé, como hablábamos antes, un banco, que lo que hace es trabar, poner más pesada la estructura, más lenta, trabar procesos, molestar, ya molestan directamente, y en lugar de darle lugar al desarrollo de intraempresa, digamos, para que haya más intrapreneurs, o sea, hay lugares que directamente no existe ese término. Claro, claro, y aquí en la industria lo vemos, si bien hay otros que destacan precisamente por ser más visionarios, sin nombrar nombres, algunos de los bancos con los que nosotros trabajamos, hoy en día, por ejemplo, ya no tienen ni siquiera centros de innovación, ¿por qué? Porque la innovación se ha inculcado tanto en la cultura, que no necesitan un solo espacio o un solo equipo, sino que la innovación está disuelta por toda la organización. Obviamente no es el caso de todas, pero es alguna, y la esperanza es que poco a poco todos vayan tomando, cogiendo esas estrategias, ¿no? Pero son organizaciones que también, oye, pues ya desde hace años están invirtiendo en fintechs, están comprando fintechs, están construyendo sus propios ventures, ¿no? Atrayendo talento de puertas hacia adentro, ¿no? Pero todo proviene precisamente de ese cambio de mindset, ¿no? Y son cambios culturales que tienen que vivir las empresas, ¿no? Este, y tienen que aprender, ¿no? A sobrevivir, ¿no? Y ir construyendo su futuro, ¿no? En base no solamente a los cambios que están viviendo de puertas hacia afuera, sino también de puertas hacia adentro. Muy bueno. Contale un poquito cómo es esto de la, bueno, de esta cuarta edición del informe que hicieron con Visa, porque tiene varias escalas, ¿no? De valor y varios resultados. Entonces, pues, estuve leyendo lo del wealth management y cómo es en el ecosistema argentino, cómo se va afianzando. Entonces, digo, está buenísimo, pero bueno, ya es la cuarta edición de algo que llegó para quedarse, ¿no? En ustedes. Sí, sí, sí. La pieza, ¿no? O la publicación se llama Finovista Fintech Radar, ¿no? Y es una pieza para que los oyentes entiendan, ¿no? Pues, eso es una pieza que nosotros publicamos a nivel país, ¿no? De forma recurrente. Intentamos que se haga cada año o, como mucho, cada dos años, ¿no? Y en el Finovista Fintech Radar, que lo hacemos para los principales mercados en América Latina, ¿no? México, Colombia, Chile, Argentina, y, bueno, de hecho, la semana que viene voy a estar en Lima, en Perú, presentando el de Perú. Lo que queremos hacer es mapear la actividad Fintech en ese país, ¿no? Y entender, ¿no? Pues, cuáles son los segmentos, ¿no? Donde más actividad hay, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las dificultades con las que se encuentran los emprendedores también, cómo está el tema de inversión, cómo está el tema de regulación, etcétera. Pero, oye, una forma muy rápida para que cualquier persona, ¿no? O sea, del sector o de fuera del sector, oye, pues pueda entender, ¿no? De qué se trata el ecosistema Fintech local, ¿no? A nivel país. Y, como has dicho, ¿no? En el caso de Argentina, esta fue la cuarta edición, la que publicamos a principios de mes, hasta principios de noviembre, en colaboración con Visa. Y, bueno, y como no podía ser de otra forma, oye, pues, pues hay una enorme oportunidad para Fintech en Argentina, ¿no? Como es el caso en los otros países de la región, ¿no? Que al menos los que nosotros estamos midiendo. Y hay mucho proyecto, por lo que leí, de lo que habían enviado ustedes, que había mucho proyecto cripto, que habían crecido de 28 empresas a 51 en dos años. O sea... Sí. Definitivamente, Argentina, a nivel nacional, Argentina destaca, ¿no? Yo diría por dos cosas, ¿no? En el Fintech, ¿no? La inflación, la inflación. Bueno, obviamente destaca por la inflación, pero creo que precisamente por la inflación es la razón por la cual destaca en cripto y en wealth management, ¿no? Porque, al final, nace de una necesidad, ¿no? Y eso es lo que los emprendedores, en cualquier rama, en cualquier sector, los emprendedores son buenos, ¿no? Para resolver problemas, ¿no? Y el problema de la inflación en Argentina conlleva, ¿no? Oye, pues que haya más Fintechs de wealth management, personas buscando formas, ¿no? De poder salvaguardar su patrimonio, ¿no? Sea mucho o sea poco, pero necesita soluciones digitales para poder salvaguardar. Ya no se fía de los bancos, ya no se fía de los actores tradicionales, ¿no? Entonces, busco nuevos actores que me ayuden, ¿no? A salvaguardar mi patrimonio, ¿no? Ahí va, por ahí va el wealth management, ¿no? Y el tema de esto, pues también, con una inflación tan alta, ¿no? Una moneda tan débil, ¿no? Oye, pues tengo que buscar, ¿no? Diferentes formas, ¿no? De poder dolarizar, ¿no? Mis transacciones y mis ahorros, ¿no? Y el cripto lo que está haciendo es resolviendo ese problema también, ¿no? Entonces, la verdad, no nos sorprende, ¿no? Que justo estos dos segmentos, sean dos segmentos donde Argentina destaca, ¿no? A nivel regional, incluso me atrevería a decir, a nivel global. ¿Cómo, cómo, justamente, más allá que no tiene nada que ver con, no con tu mundo, sino con tu empresa, creo, pero ahora vos me vas a aclarar, cómo esto impacta en los movimientos, por ejemplo, lo que me está diciendo el recuerdo, la apuesta a temas digitales para cuidarse de la inversión, cuidar la inversión, cuidar un dólar, ya sea transformado en USDT, en cripto, en lo que sea, pero en el ecosistema Binance, por ejemplo, como ahora tembló por el tema del SEO que se fue, entonces digo, pues todas esas cosas también son movimientos de placas tectónicas que hacen un terremoto, porque puede generar o una corrida dentro de la misma herramienta o ese ecosistema como Binance, pero es todo en el mundo digital, y hay mucha gente confiando, parece que no impactó tanto, como que hubo una pequeña movida, pero al final lo corrieron al SEO, ya está, pero como que Binance sigue bien, porque está muy bien apalancada, o sea que parece que es seria, pero yo la verdad ya se me escapa, tal vez vos tenés más info o no, pero... Sí, no tengo mucha más info, o sea no tengo ningún insider information que pueda compartir, pero mira, yo hace un año estábamos hablando de lo mismo sobre FTX, el sector se ha sobrevivido, se ha recuperado, se ha hecho más fuerte, y creo que con Binance va a pasar lo mismo, o sea, siempre en cualquier sector nos vamos a encontrar con algunos actores que debilitan el propio sector, que le pueden hacer daño, pero hay que entender que el ecosistema es mucho más que un solo actor, y creo que justo eso es lo que le hace que sea fuerte también, creo que en un año vamos a estar, nos vamos a haber olvidado de Binance, y vamos a estar hablando pues a lo mejor de otro caso, pero de nuevo, el ecosistema tiene que verse como mucho más que una sola acción, un solo actor, y realmente pensar que es algo más fuerte, lo bueno que vemos en Argentina, con la labor de la Cámara Cintec Argentina, y lo vemos también en los otros países de la región, con sus equivalentes, y pues que hay un gremio muy fuerte, que lo que está buscando es fortalecer sus lazos, trabajar juntos por el bien de todos, en este caso por el bien de todas las fintechs, y eso al fin y al cabo también repercute en el consumidor, en el usuario, entonces deben sentirse también cómodos, de que hay ahí una entidad, público-privada, que lo que está haciendo es, oye, pues buscando formas de fortalecer, de cara a la empresa, de cara al usuario, incluso de cara al regulador, este sector, pues para que casos aislados, no le hagan daño, no le hagan pupa, al sector en su totalidad. Sí, sí, pasa que yo justo te traigo el ejemplo de Binance, porque en realidad tiene tanta gente adentro, tanto pequeño inversor y gran inversor, o sea, tiene tanta gente, que digamos, una corrida en Binance, o que de golpe trabe las operaciones, que yo arruina a millones de personas, o sea, no es algo pequeño, o sea, no es que, bueno, es algo chiquito que pasó, porque era una, una dogecoin, no sé, o era una moneda, Juan Generadores Coin, o sea, que era una monedita, que no tenía algo. Sí, 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 obviamente, sí. O sea, estamos hablando de un jugador medio pesado en el ecosistema, a eso me refiero. Sí, sí, no, lo entiendo, lo entiendo, pero bueno, de la misma forma que logró FTX hace un año. Claro. Y el futuro, cómo, 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 cómo se ven ustedes, digamos, de acá a tres años, como esto es tan vertiginoso, no voy a decir diez años, pero digo, cómo, cómo son, cómo son los próximos pasos, que, que voy a decir, bueno, hoy estamos con presencia en estos mercados, hoy estamos creciendo de esta forma, hoy estamos con lo de los informes, hoy estamos acompañando, obviamente a a a a a todo el ecosistema Fintech, pero dónde se ven de acá a tres años, o sea, cuál es el plan estratégico. Mira, para mí, lo más ilusionante, ¿no? Del sector en el que trabajamos, en Fintech, es que nosotros estamos viendo que Fintech se está convirtiendo en una plataforma tecnológica. Fintech pasa de ser un vertical a una plataforma horizontal, ¿no? Está más cruz, ¿no? Pasó lo mismo con, con cloud, con mobile, incluso con internet, ¿no? Eran verticales, eran segmentos, ¿no? Y, y pasaron a ser tecnologías, ¿no? Plataformas tecnológicas, ¿no? Y yo creo, nosotros, desde Finovista, ¿no? Pensamos que, que Fintech se está convirtiendo en esa cuarta plataforma, o a lo mejor quinta ahora, porque ahora tenemos inteligencia artificial también, ¿no? Como la plataforma tecnológica, ¿no? Pero, ¿a dónde quiero llegar, ¿no? Con esto? Oye, Fintech, al fin y al cabo, es una tecnología que puede ser consumida por cualquiera para ofrecer servicios financieros, ¿no? Ahí en Argentina tienen a Mercado Libre, a un gigante tecnológico. Mercado Pago. Y Mercado Pago es una plataforma que, exacto. Hay gente que vende, vende en la calle cosas, en un puestito en la calle, y te cobra con Mercado Pago. O sea, es... Pues Mercado Libre se ha convertido en una Fintech, que al fin y al cabo está ofreciendo. Soluciones de Pago, Soluciones de Crédito, ¿no? Y así, oye, pues lo está haciendo Rappi también en estos mercados, y lo está haciendo Uber, y lo están haciendo cualquier empresa tecnológica, ¿no? Porque Fintech se ha convertido, ¿no? Si vemos Fintech como una plataforma tecnológica con dos componentes principales, ¿no? Infraestructura y plugins, cualquier empresa puede ofrecer servicios financieros, ¿no? Para nosotros, ahí está el futuro de Fintech, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye, Finovista, ¿dónde se ve de aquí en tres años? Oye, pues vemos que Fintech en sí, el ecosistema está creciendo. Ya no solamente, ¿no? Esos actores segmentados, ¿no? Sino podemos nosotros empezar a trabajar con los retailers, con los e-commerce, ayudarles a integrar servicios financieros, ¿no? Podemos empezar a invertir en otros tipos de actores, ¿no? Que son Fintech, ¿no? Que están impulsando infraestructuras o nuevas soluciones, etcétera. El ecosistema en sí está creciendo, ¿no? Y está tocando ya industrias adyacentes, ¿no? Y nosotros queremos estar ahí al frente, ¿no? No solamente trabajando con bancos, invirtiendo en Fintech tradicionales, ¿no? De con soluciones directas al consumidor, ¿no? Sino de estar ahí, ¿no? En la vanguardia, ¿no? Oye, pues, trabajando con actores incumbentes de otras industrias, invirtiendo en los que están construyendo, ¿no? La estructura e infraestructura de los servicios financieros en América Latina. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo tienen estructurado la fuerza comercial, al ser algo de B2B, algo muy de venta consultiva? ¿Cómo lo trabajan? ¿Vos dónde te encuentras? ¿Desde Argentina? ¿Trabajas desde México? ¿Dónde estás trabajando? Sí, yo trabajo desde Estados Unidos. Yo estoy basado en Nueva York, en las afueras de Nueva York. Nuestro equipo está todo, todo el equipo está en México. Ahí tenemos nuestra, digamos, ahí está nuestra sede operativa, ¿no? Ahí está todo el equipo. Y nosotros, como dices, tenemos diferentes tipos de ventas, ¿no? Nosotros tenemos tres líneas de negocio, tal vez lo tenía que haber dicho al principio, pero tenemos tres líneas de negocio, ¿no? Básicamente estructurada con ese concepto de know-how, know-who y capital, ¿no? Pero tenemos un equipo que lo que hace es que organiza la mayor conferencia fintech en América Latina, se llama Fino Summit, ¿no? Entonces, ellos tienen su propio equipo comercial, que lo que hace es que vende patrocinios y vende entradas para eventos, ¿no? La venta de entradas a eventos es una venta muy digital, muy de marketing, ¿no? Y muy de comunidad. Y la venta de patrocinios es una venta muy relacional, ¿no? Y con una propuesta de valor bastante, bastante clara y directa, ¿no? De posicionamiento en el propio ecosistema, ¿no? La venta, la segunda pieza es lo que llamamos innovación corporativa, ¿no? Y ahí sí es una venta más consultiva, ¿no? Donde tenemos que estar acompañando a nuestros clientes, ¿no? Entendiendo bien los dolores que quieren resolver, ¿no? Para luego, oye, pues, ofrecerles soluciones, ¿no? Mediante la colaboración con fintech, ¿no? Lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Y luego el fondo, eso es otro tipo de venta, ¿no? O sea, por un lado tenemos que vender a inversionistas, es decir, oye, LPs, ¿no? Que quieran invertir en nuestro fondo, eso es una venta muy relacional, ¿no? Y hay que construir relaciones, no se vende de un día para otro, ahí tienes que estar años y años, ¿no? Desarrollando una relación de confianza para que un inversor institucional, oye, pues, te acabe poniendo 3 o 5 millones de dólares en tu fondo, ¿no? Pero luego está lo que para mí es la parte más divertida, es vendiéndole a las fintech, oye, permíteme que yo invierta en tu fintech, para mí eso es una venta, ¿no? Y lo que tengo que hacer es, oye, construir no solamente una relación de confianza, sino de mostrarle a la fintech que yo soy el mejor inversor para él, en los momentos en el que se encuentra, ¿no? Nuestra especialidad es etapa temprana, y lo que ponemos ahí, ¿no? Es mostrarle nuestras capacidades, ¿no? De poder traerle no solamente el capital, sino ese know-how y know-who, ¿no? dentro de fintech, que le va a ayudar, ¿no? Y pues pasar de un cliente a 100, o de 100 clientes a 1,000, ¿no? Claro. Qué bueno. Son formas de ventas muy distintas, pero bueno, cada una de ellas muy, muy divertida. Bueno, la verdad, Andrés, felicitaciones, y muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado. Le voy a decir a nuestro productor, a Tincho y a Estefano, que nos copie los WhatsApp, así después quedamos en contacto en privado, un día de estos, hagamos un Zoom, un Meet, algo de estos, porque podemos programar, hacer un LinkedIn en vivo, que es otra cosa, en otra plataforma como LinkedIn, pero también, al ser la plataforma profesional, tiene una audiencia toda empresarial, del mundo de emprendedores, y de pymes también, obviamente, y de empresas de todo tipo, pero la verdad que es algo distinto, y está muy bueno, así que ya hace cinco años que lo hacemos, y sería una linda charla más larga, y con más cosas técnicas, y con preguntas del público, o sea, podemos hacer algo divertido. Contar conmigo, contar conmigo, Juan, y muchas gracias a ti y a tu audiencia, por presentarnos este espacio hoy. No, por favor, por favor, un gusto, un placer, y la verdad, un lujo tenerte, y gracias por todo lo que nos has dado, así que ya después le doy a Martín, y quedamos en contacto en prioridad. Muchísimas gracias. Por supuesto, un abrazo, cuídate. Muy bien, muchas gracias, un gusto. Bueno, la verdad que muy hermosa esta nota, un genio todo lo que nos ha brindado, vamos a un corte, así volvemos con el consejo de expertos, con alguien que regresa a esta casa. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Anfis vamos a cuidarte, en Anfis venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio, de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena, el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tira y perforá llantas, para que no acumulen agua, limpia floreros y debederos, recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales, nos ayudarán a entender los diferentes contextos, y así poder tomar decisiones, con la información necesaria. Consejo de Expertos, con un experto que regresa a la casa, después de estar de viaje por Europa, por Grecia, y por los lindos lugares. ¿Cómo va Diego Núñez? Es abogado del estudio Núñez, y asociado con un tema, justamente, vamos a hacer el resumen de lo que fue su viaje por Europa. ¿Cómo va Diego? Todo bien, Juan. Bueno, acá de vuelta, contento, ya los oyentes ya ni se acuerdan de mí, pero bueno, volviendo a la radio. Muy contento, ya en mi cabeza ya es 2024, ya el año está perdido, ya se terminó, afuera, afuera todo, ya llegué, llegué hace unos cuantos, unos cuantos días, pero bueno, con la cabeza fresca, y bueno, justamente, después de una gira de trabajo, básicamente, en donde fui a representar al estudio, a la conferencia mundial de Alliott, de la Alianza Internacional, en donde bueno, por suerte, me tocó dos cosas, de lo que voy a comentar como más relevante, más allá de que fueron cuatro días, en donde intercambiamos con 160 colegas de 50 países, y unos 100 estudios, entre abogados y contadores, experiencias, mejores prácticas, generamos vínculos, llevamos carpetas comerciales de nuestros clientes, recibimos alguna de, alguno que le interesaba, que asesoremos a sus clientes acá en Argentina, y demás, que bueno, eso también es parte, ¿no? Del evento, genera ese networking, en donde, a ver, de alguna forma, todos somos embajadores en esos eventos, cada uno de su país, y los intereses de sus clientes, en el caso mío, bueno, me llevé unas cuantas carpetas comerciales, y bueno, recibí también consultas, de algunos que de a poquito, están mirando a Argentina, para venir a invertir. Pero bueno, más allá de eso, desde mi rol de representación del estudio, fui orador, dentro de uno de los paneles, que hablamos de nuestras mejores prácticas, en el uso de la marca, y generación de, aunque desarrollo de negocios, y generación de oportunidades, para todos, asociados principalmente, al valor que se le puede aportar a los clientes, desde la, desde el conocimiento jurídico, pero, o sea, pensando primero en el negocio, que es lo que nosotros siempre decimos, que nosotros primero pensamos en el negocio, y después vemos cómo lo hacemos, y bueno, compartiendo un poco esa experiencia, también, algún caso internacional, que estuvimos coordinando, en donde había un grupo de personas de Argentina, que fueron víctimas de una estafa, en España y en México, y que bueno, nosotros de alguna manera, estamos trabajando como punto de conexión, y de coordinación, y de coordinación, acá en Argentina, para este grupo de víctimas, y bueno, perdón, es la misma de Argentina, España, México, es la misma, de Winans, no tiro a nadie, no tiro a nadie, a nadie muere, pero sí, es esa, ah, sí, no, igual, hay que escucharme, hay que, si ya, vos, Pupu, y salió en todos los diarios, en todos lados, de Winans, bueno, está bien, yo por las dudas, viste, no doy muy público el nombre del caso, pero, pero sí, bueno, es esta financiera, que bueno, a través de ciertas maniobras, vamos a decir, supuestamente fraudulentas, yo le he convencido que sí, pero, no voy a ponerle, el tilde de un delito a nadie, nada, recibía plata de personas, que parece que, evidentemente, no iban al destino que tenían que ir, o sea, prometían rendimientos que después, dejaron de cumplir, y demás, y bueno, en base al análisis que hicimos del caso, dio para una causa penal en España, y ahora estamos, también tiendo de iniciar la, las acciones judiciales en México, pero bueno, nada, en base a eso, que fue un poco lo que estuve haciendo el último año, junto con la alianza y demás, me subieron al escenario, y me dijeron, bueno, vos que te mueves mucho, que generás oportunidades, que encontrás clientes, y que le generás valor, y demás, bueno, comentá un poco sobre eso, así que bueno, muy contento, porque realmente estamos en una alianza, que está en, o sea, cuando digo que está en primera, no es solamente que, yo sé que son de primera, sino que estamos en la categoría número uno, de Chambers, que es un, un estudio internacional, de un ranking internacional, de estudios de abogados, y estamos en, band uno, que es como la, la categoría más alta posible, junto con la alianza, entonces, digo, cuando digo que jugamos en primera, es de verdad que, que estamos en una alianza muy grande, y por suerte, me reconocen a un nivel, que me permite, hablar, no solo de, entre pares, sino, también que me suben al escenario, a contarles nuestra experiencia, a los colegas, que, que es, fue una, una grata experiencia, y después, o si, si fuera poco, me llegó una linda sorpresa, tenemos unos premios, dentro de, de la alianza, que son los Excellence Awards, que son los que, las personas, los estudios, perdón, que destacan, en determinadas tareas, que son estratégicas para la alianza, y bueno, había cuatro categorías, de las cuales, bueno, una es, desarrollo de negocios, otra, embajador de la marca, otra innovación, y otra, una que se llama, Global Citizenship, que es un poco, hacer el bien, por la comunidad, y por el mundo, y de la, o sea, es un sistema, en donde, tus colegas, digamos, te postulan, o sea, te dicen, quién debería ser ganador, y después hay un jurado, que decide, quién gana, y en las cuatro categorías, me, me nominaron en tres, así que, nada, yo como, nominado en todo, y además, orador, así que, adelanto, por si, por si me vas a preguntar eso, no gané, no importa, estaba en la short list, así que, estoy súper contento, no, pero, ya estar nominado, es ganar, y, te lo dice alguien, que no participa habitualmente, en premio, y la vez, poquita, de las poquitas veces que participé, y cuando estás nominado, estás re feliz, estar nominado, no importa, o sea, obviamente, está bueno ganar, pero no, pero, que ya te, que te nominen a algo, o que estés participando en algo, y seas finalista, es hermoso, así que, la verdad, felicitaciones, y encima, no lo sabíamos, o sea, no es que sabíamos, antes que sean los nominados, yo me enteré ahí, y de repente, yo estaba con el celular, ¿no? Y tipo, tenía más seis horas de diferencia horaria, y acá era de madrugada, y escribía en el grupo, en el directorio, chicos, nos nominaron, chicos, nos nominaron de vuelta, chicos, nos nominaron, nos nominaron. Así que, nada, muy, muy gracioso, y bueno, con esta experiencia, de estar nominado, y no ganar, vos, no sé si estuviste ahora, en el evento, de fin de año, de Vistage, el viernes, creo que no te vi. No, no, este viernes, no, tuve que dar una charla, Vistage, a un grupo, yo que me consiguió, un montón de energía, y terminé un horario, que me volví a pilar, y cuando estaba en pilar, digo, otra vez, y la verdad que, desistí, estoy viejo, cumplí años, hace muy poquito, el 11 de noviembre, y como soy un señor mayor, ya, muchas gracias, como soy un señor mayor, me comió la energía. Bueno, te perdiste, el Rocky versus Apolo, de nuestros tiempos, porque fuimos por, fuimos por saco verde, mi hermano y yo, mano a mano, y perdí, pero me ganó mi hermano, así que, el miembro, el ejecutivo destacado del año, de toda la organización, se lo llevó mi hermano, así que, quedó en casa el premio, así que también, súper, súper contento con eso. Obvio, obvio, felicitaciones al estudio, la verdad que, vamos a hablar, desde el lado de, de las pymes, los emprendedores, una empresa familiar, conozco a tu padre, te conozco a vos, no sé si conozco a tu hermano, pero, la verdad que, muy, muy, muy lindo, estar en contacto con ustedes, yo, he hablado un montón de eso con tu padre, en otros programas de radio, con Claudio, he compartido, comidas, o en la institución Vista, o he tenido temas de alguna pyme, que le he consultado, y se lo he presentado, también, como para que le dé una solución, la verdad que, me encanta, como llevan el negocio ustedes, y bueno, cuando he podido colaborar con alguien, un contacto se lo he pasado, con todo gusto, y, la verdad, es, es un ejemplo, de empresa familiar, y, los felicito, todo, todo este crecimiento, todo, dame un segundo, a la producción, hay que cuadruplicar el caché, de este señor, listo, seguimos hablando, perdón, no, la verdad que, fuera de chiste, Diego no nos cobra nada, es un genio, y su colaboración adoradora, y como todos los columnistas, que están acá, colaboran con esta pyme, que es generadores, la verdad, es un lujo, y, felicitaciones. Bueno, ahora, bueno, es un poco, yéndome al lado de pyme, y de empresario, es un poco, parte de nuestro plan, de internacionalización, la alianza internacional, y a lo que le estamos poniendo, todos los, los cañones, porque, a ver, como seguramente, van a escuchar próximamente, no hay que quedarse con el ingreso en pesos, ¿no? Ahora que lo veo, Ale, ahí en sala de espera, imagino que cobrar en dólares, es más importante que cobrar en pesos, así que, es un poco el camino, que estamos buscando nosotros. Creo que no es de ahora, creo que eso es importante, hace bastante, pero no importa, eso lo dejamos para los que saben, pero digo, lo venimos buscando hace rato, y estamos, creemos que estamos más cerca. Yo, como te decía, que cumplí años, el 11 de noviembre, como ahora que soy un señor grande, ya soy adolescente, dejé de ser niño, ya estoy en la adolescencia, con mis 52 años, entonces digo, bueno, ahora, también estoy pensando, a ver si puedo cobrar en dólares, o en euros, en algo de eso, pero, eso es un tema de la niñez, y la adolescencia, pero creo que hace rato, es importante cobrar en otra moneda, moneda dura, pero bueno, Diego, la verdad, un gusto, un lujo, realmente, recuerdo que íbamos a tener, a darle una mano a los chicos, que me habías dicho, hay que darle discusión a los chicos de café, hagamos, juntarlos nuevamente, y hacemos más notas con ellos, para darle discusión, no me olvido, me habías dicho una vez, me pediste, y yo dije, dale el espacio, y lo que haga falta, no me acuerdo como era la marca, pero me acuerdo que era con café, así que lo que necesiten, café de barrio, que están trabajando en alianza, con nosotros, con plato lleno, ese, café de barrio, en otra, en otra, totalmente, pero la verdad, mandarle saludos, a tu padre, a tu hermano, y felicitaciones, por todos los logros, les mando, bueno, un gusto volver chicos, un gran abrazo, y seguimos, seguimos adelante, nos vemos el próximo lunes, nos vemos, chau, chau, que grande el nivel, el nivel que tenemos de columnistas, con un multipremiado, tanto nacional, como internacionalmente, como el estudio, vamos a decir, el estudio lunes, y obviamente, nuestro amigo Diego, acá, siendo representante fiel, de todo lo que ha logrado, Áspera, así que, ahora, les pido la placa, para presentar, a nuestro próximo, experto, desde Buenos Aires, transmite, LRI 224, AM 1220, Ecomedios, En el arte de la venta, el cliente, es el protagonista principal, por eso, hay trabajadores, que saben, que en todo negocio, siempre tiene que haber un sí, vos, plomero, todo terreno, al que quiere, que le cambies el cuerito, y pagarte con el celular, decile sí, o vos, verdulera amiga, ahora la balanza, está de tu lado, y para el que quiere, pagarte los rabanitos, con QR, claro, que tenés un sí, Más Pagos Nación, tu solución de cobros, sin costo de mantenimiento, para hacértela mucho más fácil, BNA. La clave fiscal, te permite realizar trámites, y utilizar servicios de la AFIP, y otros organismos, obtener o recuperarla, desde la app Meafip, solo necesitas tu DNI, en formato tarjeta, y ser mayor de edad, recordá que es personal, privada, e intransferible, más info, en afip.gov.ar, barra clave fiscal, AFIP, Argentina Presidencia, informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Consejo de expertos, todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales, nos ayudarán a entender los diferentes contextos, y así poder tomar decisiones, con la información necesaria. Consejo de expertos, con el príncipe Maquiavelo, lo estamos presentando, con Alec Kukia, la CEO, y fundador de Aconcagua Capital, y obviamente el tema es, actualidad de los mercados, y el mundo financiero, post-balotage. ¿Cómo va, Alec? Bueno, la verdad, estamos en el paraíso. La derrota, impresionante, del reino del mal, ha hecho que los mercados, arranquen una nueva etapa, una nueva era. El cambio ha sido profundo. Seguramente hay un montón de cosas, que este señor va a tener que hacer, pero el solo hecho, de que los malignos, se hayan retirado del gobierno, es una profunda bocanada de aire fresco. Profundísima, diría yo. Sí, los mercados lo tomaron muy bien, cómo se dispararon, las acciones, y veo que el presidente actual, no el electo, sino el que todavía no se fue, dijo ya que se iba a vivir a España, y es factible que el candidato que perdió, se vaya a vivir a Estados Unidos. Me extraña que con una declaración jurada, de 42 centavos de dólar, le alcance para irse a vivir a Estados Unidos, pero bueno, irá con pesos, lo deben recibir bien en Estados Unidos. Eso está buenísimo, pero bueno, el tema es que serán, yo creo que, creo que era Madrid uno, y a Nueva York el otro, esos son barrios con urbano, porque los nacionales y populares, estos son medio extraños, no sé, es en La Matanza, el barrio Madrid será, y el barrio New Yorker, serán en el barrio de La Matanza, con Axel Kicillof, no sé, no entiendo, pero no importa. Lo que pasa que, eso es una, una paradoja, mira, a ver, yo lo dije el otro día, en algo, y lo vengo diciendo, hace mucho tiempo, o sea, vos vas caminando por la calle, por ejemplo, y te encontrás, por dar un ejemplo, con Ricardo Darín, suponete, vos te encontrás con un señor, que su nombre artístico es Ricardo Darín, lo saludás, le decís, dame un autógrafo, pero es Ricardo Darín, porque es un señor, que vive, respira, etcétera. Ahora, claro, si está justo, si vos le pedís que, que Ricardo Darín sea el personaje de cualquiera de sus películas, no va a ser, no va a ser ni el de Cuento Chino, ni el de Nueve Reinas, ni ninguno de esos, es Ricardo Darín la persona. Bueno, estos asquerosos que se fueron del gobierno, es exactamente lo mismo. Ellos, al recibir un caché, al recibir un dinero, son capaces de hacer y decir cualquier cosa. Entonces, no, a mí no me extraña que personajes les ocurra eso. Yo creo que lo importante es que tenemos que concentrarnos en que Argentina tiene la posibilidad de renacer, desde el mercado hablo yo, ¿no? Es decir, los ADR subieron, YPF recuperó, los bonos pasaron de 25 a 35, el dólar retrocedió un poco y se fue a mil, desde los mil cien, mil doscientos. Es decir, hay una enorme posibilidad, porque el mercado lo que está festejando, es que cambió el timón. Cambiaron las posibilidades. Ahora, obviamente hay un montón, yo no creo que el mercado le esté diciendo a nadie que tiene un cheque en blanco, ni que nada por el estilo. Pero sí, lo que hay es una nueva oportunidad, hay una nueva posibilidad. Seguramente que los próximos meses y uno o dos años vamos a seguir teniendo inflación alta y toda la mano. Ahora, claro, necesitamos que el espíritu que llevó al presidente Millet a hacerlo sea justamente eso, ¿no? Y se mantenga, que se mantenga ese espíritu. Claro, claro. Yo no creo, mira, yo creo que el otro día lo veía, vi una nota en relación a esto que dio Fantino, donde explicaba cómo nació el personaje Millet, siendo que el tipo es economista y qué sé yo. Pero yo creo que lo importante es eso, hay que mirar el mercado, o sea, los bonos con posibilidad de rango entre el valor de, digamos, de 30 a 35 o a 30 o a o entre 30 y 40, la bolsa argentina recuperando en valores de dólares de los actuales 950, 960 en el sentido, lo que hay que hacer ahí es Merval dividido el contado con liqui, ¿no? Pudiendo llegar a 1300, 1400, pero yo creo que desde el punto de vista real, o sea, en realidad el mercado no subió conceptualmente, lo que pasó fue que el mercado lo que hizo fue recuperar la normalidad, recuperó, porque un país como Argentina no puede tener bonos al 35%, un país normal como Argentina, aunque está con deuda y qué sé yo, debiera tener su deuda en el orden del 60%, los bonos, cuando en la última época buena económica, que fue la época de Menem, y no me paro porque si no me caigo, me salgo de la cámara, pero en la época de Menem, los bonos, el parbon, el FRB, todas esas cosas, valían 60, 65, 70, porque eso es lo razonable, entonces yo creo que la gente no tiene que pensar en términos de lo bien que nos hace a los que estamos en el mercado, tiene que pensar lo bien que le va a hacer a ellos, porque van a poder tener tasas razonables, van a poder tener créditos razonables, y aparte van a poder tener la posibilidad de ahorrar en lo que sea y en lo que quieran, eso es fundamental, tener la libertad de ahorrar y de sentirte que podés manejar algo que vos quieras, así es, así es, o sea que hace mucho no sucede, justamente tuvimos, o sea que tuvimos antes una nota del Mundo Sinte, y el primer invitado del día, y le hice una consulta sobre Binance, porque estábamos hablando de la participación en el mundo cripto de Argentina, que dentro de lo que es Latinoamérica, es uno de los que más adopción ha tenido, es uno de los países con mayor adopción, y ahí dentro de Binance, hay como una gran cantidad de inversores argentinos, más allá de internacionales, este movimiento que vos, bueno que se vio lo del tema del SEO, con esta supuesta estafa, y que lo sacaron, lo corrieron, que hubo un pequeño cimbronazo, pero después quedó ahí, ¿cómo, con tu experiencia y con tu visión, vos que, ¿cómo lo ves? ¿como algo que puede afectar y generar corrida a cripto, y que desaparezca Binance de golpe, o no, o porque ya se acomodó y si está siguiendo normal, o sea, no hay muchas más noticias? Mira, el mundo... Porque es grande, perdón, porque es grande Binance, o sea, no es pequeñito. Sí, pero lo que pasa, lo que pasa es que ahí hay que entender un poco de mercado, es decir, lamentablemente, a ver, ocurre que en muchos países existe un montón de gente que habla, digamos, sobre otra profesión que no es la propia, y habla como si supiera, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo de las criptomonedas es un mundo que no está regulado. Entonces, al no estar regulado, conceptualmente, no existe regulación, puede ocurrir lo de Binance, puede ocurrir lo de FTX, puede ocurrir, pueden ocurrir un montón de cosas, porque las empresas no tienen capital mínimo, obligación de presentar un montón de cosas, que el mundo regulado sí. Es ventajoso que las criptos no estén reguladas, desde el punto de vista que es un dinero que está fuera del alcance de la FED, del Banco Central y demás. Pero claro, la desventaja es que justamente las bitcoineras, las casas que manejan criptos, tienen ese problema. Entonces, vos tenés soluciones, porque, ¿qué pasa? Hace unos 3-4 años, aproximadamente, la FED, de la mano de la señora Yellen, y de la SEC, enfrentaron al mercado de las criptomonedas, y le declararon profundamente la guerra. De hecho, cayeron 3 bancos, que estaban con situaciones, y con muchos negocios de criptos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés eso, vos tenés que, le están sacando el dinero, a los bancos centrales, y los están poniendo en otra parte. Y la verdad que esa gente, o sea, el bitcoin es algo positivo, pero las empresas, no son necesariamente de gente buena, o gente que cumple. Entonces, para eso existe una cosa, que se llama ETF, de BITO, o sea, el BITO, por ejemplo, que es un ETF sobre el bitcoin. Entonces, de esa manera, vos podés, permanecer, en el lado comprado, del mercado, con un producto, como el BITO, que es regulado, y vos lo podés tener, en un banco de inversión, y se soluciona, todo ese tema. Problemas, como el que vos mencionás, de Binance, y de, van a seguir existiendo, porque al no tener regulación, vos nunca sabés, cuál es el capital, qué están haciendo, con la plata, cómo te están, o sea, yo por ejemplo, aún hoy, no entiendo, cómo algunas bitcoineras, pagan los intereses, no porque no sepa, cómo se hace, sino porque no sepa, cómo ellos, o sea, cómo ellos acceden, y eso, para mí, implica, algún grado, de olor feo, por eso, yo creo, que aquellas personas, que quieren, que quieren comprar, criptomonedas, tienen que ir a un banco, tienen que, o sea, un banco de inversión, como la gente, lo pueden, pueden poner su dinero, en alguna empresa, que custodia en Pershing, y tienen BITO, y de esa manera, se solucionan, lo que pasa, que en esto, lamentablemente, hay tanta información, de gente, que no conoce el tema, que no, que no entiende, entonces, si, mira, metete en esta, metete en aquella, o sea, a mí, por ejemplo, el otro día, vino alguien, y me dijo, un cliente mío, un amigo mío, que quería invertir en Solana, porque, que es una cripto, porque alguien le había dicho, que iba a andar bien, y Solana, que hace poco, estaba a 400 dólares, ahora, opera cerca de los 50, entonces, ¿cuál es el punto? Que, eh, es bastante difícil, que una persona, se meta en un producto, sin conocer, el trasfondo, ¿no es cierto? Me parece que se fue, que, me parece que te fuiste, Juan, yo sigo acá, pero creo que, Juan, desapareció, ¿no es cierto? y. Gracias por ver el video. 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 arroba ecomedios1220 Acá pido la placa entonces para presentar a nuestros próximos invitados. Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? 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 Bueno, no, fue una época difícil, pero bueno, dejé todo y en ese momento fue cuando empecé a interesarme, en realidad ya desde antes me empezó a interesar más la salud desde otro lado. ¿Verdad? Desde el lado de qué me pongo en el cuerpo, no es cierto, de cómo me alimento, o sea, fue como así, todo como un despertar más o menos fue. Y empecé a investigar, lo primero que yo quería cambiar, le dije a Matías, le dije, no quiero usar más desodorantes con aluminio porque el aluminio es un metal pesado y yo ahí, claro, caí en la cuenta, dije, yo me estoy poniendo aluminio todos los días en el cuerpo que es neurotóxico, no puede ser. Bueno, entonces empecé a investigar, bueno, entonces empecé a investigar y dije, bueno, voy a hacer un desodorante yo, natural, que no tenga aluminio y que funcione. Bueno, como ya... Y libres de plástico, y ribles de plástico también, ¿no? Exacto, y eso vino después, pero sí, fue como... Entonces dije, sí, sí, pero entonces dije, no, bueno, voy a hacer un desodorante que funcione, bueno, entonces, bueno, lo hice, yo qué sé, obviamente el primero que lo probó fue él, que claramente se iba a sumar a todo, bueno, y entonces, y me dijo, se lo di también a amigos, a familiares, y la verdad que empecé a recibir re buen feedback, y bueno, y nosotros principalmente, como que, che, esto está bueno, funciona, y ahí Matías me dijo, che, esto lo re podemos vender. Y yo le dije, ¿quién va a comprar esto, please? Le digo, estás loco, o sea, ¿dónde lo vas a vender? O sea, no, no, que yo, ni idea, además yo, médica, ni una sola clase de marketing en la fabulosa, nada, o sea, un cero. Y Matías me dijo, sí, sí, lo vamos a vender, esto se vende, esto la gente lo va a comprar, y yo, bueno. Entonces, bueno, nada, y lo publicó en Mercado Libre, o sea, claro, también después, sí, eso que mencionás, tampoco quería usar plásticos, envases de plásticos, porque bueno, los plásticos también tienen sus complicaciones, sus directores endógenos, entonces eso tampoco lo quería hacer. Y bueno, y Matías hizo la primera venta por Mercado Libre, yo no lo podíamos creer, la verdad, tenemos una foto en la oficina con el primer envío que hicimos, que está como en un marquito ahí, y bueno, nada, yo la verdad que no lo podía creer, y después, bueno, me entusiasmé y dije, bueno, voy a seguir investigando. Le dije a Matías, quiero probar a hacer un shampoo sólido, también por esto de los plásticos, o sea, dije, a ver, esto es bárbaro, tipo, no precisa envase, o sea, para viajar está bárbaro, no tiene agua, no contamina, no, o sea, es biodegradable, o sea, afuera había bastantes marcas que lo hacían, una que yo había probado, que me había encantado, y dije, bueno, lo voy a hacer yo. Y bueno, y Mati me animó todo, sí, hacelo, dale, bueno, y ahí lo hice, empecé a probar fórmulas, y probé un montón de, acá en mi casa, probando, 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 con no sé qué, bueno, hasta que salía una fórmula que la verdad quedó buenísima, y bueno, Matías ya había hecho una, a todo esto ya habíamos dado un pasito más, Matías había hecho una página web, donde teníamos unos botoncitos ahí, malísimos, que la gente apretaba, bueno, no sé cómo hacíamos, pero vendíamos, y el shampoo sólido recontrapegó, la gente lo reempezó a comprar, se ve que el mercado estaba como, como esperando yo, sinceramente, yo pensaba que, que era la única que me iba a interesar eso, pero, se empezó a recontravender, y bueno, nada, la historia es que, después, finalmente, Matías hacía su trabajo, y después, en paralelo, llevaba toda la parte comercial, hacía los costos, bueno, todo lo que implica, no es cierto, llevar adelante un negocio, llevar adelante un negocio, tenía idea, además no me importaba, bueno, y hasta que Matías, en un momento, dijo, bueno, nada, yo dejo, dejo mi trabajo, y me, me voy a dedicar a Rú, y bueno, y de verdad que ahí, bueno, nada, hicimos un crecimiento exponencial, que, 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 nunca, hasta ahora, por suerte, a través del producto, o sea, desde tu profesionalismo, y el, el, las ganas de desarrollar un producto diferente, algo que, que no atente contra la salud y el medio ambiente, y, y junto con Matías, con la administración de negocios, el marketing y todo, pero también en, en 2020 se sumó Nico, ¿no? Nico, buenas tardes. Ahí estamos, ¿qué tal? Ahí estamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay partner también de, de Rú, ahí está el equipo completo, ¿no? O sea, los tres, o tengo alguno más escondido, por favor. Ah, hay más gente, por suerte que colabora con nosotros, pero, 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 pero en lo que es gerencial somos nosotros tres. Claro, claro. En 2021 se sumó Nico, en 2021, por rico. Pensé, tenía, pensé era el 2020. 2020, había leído. 2020, 2021, así es, sí. Y, y el, 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 el aporte profesional, eh, o sea, entre los tres, digamos, ya, se carga de, más allá del desarrollo de productos, y, bueno, obviamente, de todas las bondades, eh, la administración, el marketing, las ventas, o sea, empezaron a darle forma ya, bueno, las finanzas de la empresa, le empezaron a dar forma a la compañía, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, primero, el primer pasito que dimos, eh, antes de la incorporación de Nico, fue inscribir nuestros productos en Almat en 2020, o sea, que ya habíamos complejizado un poco más la línea, eh, que eso nos permitió empezar a crecer también más en, en, en puntos de venta acá, más allá de los clientes finales que ya nos compraban, porque imagínate que lo hacíamos, como te dijo Lula, cocina de casa, todo. Después fuimos cambiando la forma, siempre cuidando la forma de, de producción, pero esto fue como un paso muy grande, y, y bueno, en 2000, en 2021, después de todo esto, fue Nico, que, que compañero mío del colegio, que me contactó, y me dijo, che, ¿por qué no probamos llevar esto afuera? O sea, ¿estás preparado? Y yo le dije, no, pero, pero si me ayudás, obviamente que lo podemos hacer, y, y bueno, si en 2021, eh, empezamos a, a, a trabajar en conjunto, y ver qué, 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 qué mercados, o qué cosas podíamos, digamos, o sea, dónde lo podíamos llevar, y bueno, y tuvimos la suerte, y, y el atrevimiento de, de, de querer probar Estados Unidos, y, y, pero le quiero también ceder un poquito la palabra a Nico, porque si no es, es un monólogo de este lado. Sí, sí, sí. Bueno, no, como dice Mati, yo me sumé en 2021, eh, así, medio atrevidos, llevando los productos, eh, obviamente habilitados por ANMAT, y sin necesidad de ser, ahí, eh, registrados en el FDA, eh, la verdad que, obviamente, por ser completamente naturales, y todas las bondades que, 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 que ya hablaron, eso hizo un poco más, eh, fácil la posibilidad de, de poner los productos en Amazon, y que se empiecen a, a vender. Sinceramente, al principio fue, bueno, cuando se hará la primer venta, eh, costó un poquito hasta, hasta pulir bien los, los listings y, y demás, y llevar toda la información al, al inglés, ¿no? Obviamente, eh, y ahí arrancó a moverse, orgánicamente, luego, eh, jugamos un poquito más, nos la jugamos un poquito más, y, y nos contactamos con algún que otro distribuidor, eh, y llegamos a tener un contacto en, en la cadena CBS, que seguramente la conoces, Juan. Sí, sí, sí. Tiene, 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 tiene miles de miles de locales, y muchas también sub franquicias de CBS, y bueno, y dimos con la posibilidad, obviamente, porque el producto es, es, es buenísimo, entonces, eh, eso, eso mismo hizo que la, la gente de compras de esta cadena lo pruebe, le gustó, lo compró, y dijo, bueno, vamos a hacer una prueba. La prueba, eh, la prueba, eh, ya lleva, bueno, iba a ser por tres meses, pero ya lleva cinco, seis, prácticamente en diecinueve, veinte locales de la, de Florida, de la cadena de Navarro, y bueno, eh, a partir de enero, vamos a estar en Florida, California y Texas, eh, en, en CBS, en los locales de CBS, así que, bueno, ahí nos estamos preparando para, para dar ese paso. ¿Y con qué producto van a estar? ¿Y dónde los, los producen? Los producimos todos acá en Argentina, y vamos a estar en, con los shampoos y acondicionadores. Qué bueno. Sí, sí. Sabés que, esto no atenta contra el medio ambiente, eh, son ecológicos, están buenísimos, y, y, me imagino que lo habrán ya testeado, o, o, intentado, pero, por ejemplo, para, no sé, en Argentina, ¿cómo, cómo, 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 Por esto, Estados Unidos está buenísimo y obviamente en otro tipo de moneda. Pero en Argentina, ¿cómo les va? ¿Por dónde distribuyen? Yo te digo, la otra vez me fui a hacer una carrera de cruce de los Andes. Digo que este producto para los que estás dos días durmiendo en campamento y tres días corriendo 100 kilómetros, está bueno tener este tipo de productos porque podés bañarte en un lago y ese partnership con el club de corredores debería ser una obligación que en el kit de 3.000 personas, 2.500 personas deberían estar incluidos los productos de ustedes, que en este caso no estaban. Seguramente lo están intentando y si no están intentando, se llevan una idea de grupo generador. Ya lo está anotando, Matías. Ya está anotada, está anotada 100%. Y no, bueno, acá en Argentina siempre partimos de la idea de que teníamos que hacer un e-commerce, pero después post-habilitación de ANMAT empezamos a buscar locales. Había un público, digamos, muy interesado en nuestro tipo de productos, en dietéticas, porque la mayoría de la gente que va a una dietética suele mirar mucha etiqueta, es un poco más consciente de lo que come, de lo que compra. Entonces había un público ahí y en 2021 fue un boom. Todas las dietéticas se empezaron a poner increíblemente. Uno iba a comprar una tontera tal vez, pero iba a comprar, no sé, almendras o barrita de cereal o lo que fuera de dietética, pero bueno, ahora la gran mayoría tiene un espacio de cosmética natural. Sí, nos toca eso, ¿eh? Estamos justo hace dos semanas, no, dos semanas, tres semanas, bueno, no sé, que hace un par de semanas entrevistamos a un distribuidor de alimentos, a ver ya lo tienen ustedes con un distribuidor, pero si no los ponemos en contacto y tenemos un distribuidor de alimentos saludables justamente que tiene como 500 productos, 600 productos, no recuerdo cuántos productos tenía, que se ocupa justamente de eso. Tiene toda la parte de distribución y hacen venta también para clientes de este tipo de productos. Claro, y bueno, ahí empezamos a hacer obviamente las primeras, las primeras, bueno, incorporaciones a distribuidoras o venta directa locales. Y bueno, a ver, las dietéticas igual es un rubro que abren muchas y cierran lamentablemente también muchas también, pero hay un montón, hay un buen capital sobre todo, hay una cada esquina casi. Entonces empezamos a crecer ahí y bueno, y ya el año pasado empezamos a ponerle foco también un poco al rubro pharma porque empezamos a ver que ya había otro tipo de cliente que estaba abriéndose a la posibilidad de consumir un producto natural como el nuestro y no ir a uno de un shampoo o acondicionador tradicional de las marcas de supermercado. Entonces empezamos a tocar algunas puertas, hoy le vendemos a 30 sucursales del grupo Pharmacity, por ejemplo, entre tres modelos de negocios distintos que tienen, unos son de dietéticas, bueno, Simplicity, Pharmacity, etcétera, y estamos empezando a aparecer también en otras farmacias que ya es un público tal vez que va a buscar otro tipo de productos, pero ya empieza a estar un poco más permeable y bueno, la verdad es que vamos ahí creciendo también con distribuidores que nos colaboran mucho para lo que es básicamente la logística y por supuesto seguimos metiéndole también a nuestra propia tienda, a nuestro propio e-commerce. Con lo de Estados Unidos, con Nico, como dijo, sí, vamos a estar ahora en más o menos un poco más de 200 sucursales de CBS y bueno, estamos probando también en otros mercados, tenemos algunas pruebas hechas en Colombia, en Emiratos Árabes a través del distribuidor, lo que vemos es que estos dos pilares que tiene nuestro producto que son la salud, que la pone Lu, todo el conocimiento y el medio ambiente, la verdad es que están muy, muy, muy en boga a nivel mundial, o sea, hay muy buenos números, gracias a Dios está creciendo mucho, con lo cual, y bueno, y con el crecimiento que también tenemos acá nos permite empezar a hacer pruebas fuera de Argentina. Qué bueno, qué bueno, ¿dónde está la producción que tiene una planta de producción? ¿Cómo están estructurados? Bueno, como te decía, nosotros teníamos que dar el paso de poder habilitar el ANMAT y montar nuestro propio laboratorio, era muy difícil, entonces empezamos a buscar laboratorios que hagan fazón, que hagan transarización de producción y bueno, y eso hoy en día estamos y trabajamos exclusivamente con un laboratorio que tiene la particularidad de haber hecho las cosas como nosotros queríamos, porque parte del proceso de la producción es artesanal, o sea, no lo hace una máquina, algunos de los productos que tenemos, sobre todo el shampoo, por ejemplo, necesitas personas detrás, que está bueno también eso que así sea, y bueno, pasamos por, no sé, tres, cuatro, cinco laboratorios que todos nos querían hacer cambiar la fórmula para poder meterlo en una máquina, nosotros no, 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 y cuando estábamos a punto de vender el alma al diablo, dijimos no por última vez, y a los dos días llegó este laboratorio con una posibilidad y bueno, ahí avanzamos. Pero bueno, sí, tenemos transarizada la producción. Qué bueno. Sí, perdón. No, no, sí, sí, por favor. No, y después, bueno, empezamos obviamente a, como te decía Lu, a querer mejorar, o sea, todo el tema de libre de plástico, como te decíamos, pero queríamos también tener la posibilidad de poder ofrecer productos con estuches, también como para estar en gondola o lo que fuere, y buscamos un proveedor que nos puede dar estuches que son compostables, reciclables, impresos con tinta ecológica, que eso también está muy bueno. Hasta, además, le seguimos el rastro en qué termina, una vez que, si uno lo quiere reciclar y termina en papel tijú, o sea, hicimos toda la investigación correspondiente, y bueno, con eso también apostamos bastante. ¿Y piensan certificar B, ya que estaban con todo, es todo, son los claros candidatos? ¿Perdón? No, certificar empresa B. Ah, bueno, empezamos un proceso, empezamos un proceso, pero todavía no se terminó, empezamos a hacer, hay unas certificaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también, que son unos ecosellos, que te permiten después hacer la de triple impacto, que estuvimos hablando con, no sé si es la principal empresa acá de Argentina, que también está por Latinoamérica en general, pero nunca lo terminamos. Pero eventualmente, sí, hay un montón de certificaciones que nos gustaría hacer, pero bueno, vamos paso a paso. Claro, claro, claro. Y para todo lo que es el comercio exterior, digamos, tenés alguna, Nico, exigen algo particular que se les haya complicado un poco en el camino, o la verdad que las puertas se abrieron justamente por lo bueno del producto. ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Perdón, perdón, ahí. Una frase que nunca se ha dicho, pero estás muteado. No, perdón. ¿Cómo dijiste, Juan? Ahí se cortó un poquito. Porque si para lo que es comercio exterior hay algo que les haya complicado el proceso, o te pidieron algo que vos decías, nos costó lograr determinada certificación, determinada no sé qué, o realmente se abrieron las puertas por lo bueno del producto y como ya estaba acá aprobado por Armad, o sea, no tuvieron inconvenientes. A ver, en ese sentido en particular, como te decía, al no tener ningún ingrediente químico ni ningún colorante de más, ya directamente eso lo hace obviamente valioso, pero digamos, el producto funciona y eso es lo más importante. Funciona y cumple con su cometido, que es lavar el pelo y que te lo deje divino y que funcione. Ahora, después obviamente que tuvimos complicaciones a lo largo del proceso, sobre todo fue mandar el pedido y que llegue bien, digamos que llegue todo perfecto, hasta encontrar la solución. Tuvimos varios pedidos y bueno, por ahora viene andando todo bien y bueno, obviamente siempre surgen cosas, pero todas solucionables. Qué bueno, la verdad, felicitaciones. El tema comercial, ¿cómo lo tiene estructurado? ¿Ya tienen vendedores o así? Porque bueno, el desarrollo de canales, de buscar ya tanto sea en Argentina como en otros países, como estaban probando. Matías, ¿cómo está armado comercialmente, Ru? Acá en Argentina sí tenemos un equipo comercial, que de a poquito lo queremos ir complejizando un poco más. Y después para lo que es el exterior, bueno, en Estados Unidos estamos nosotros, porque estamos recién partiendo, recién arrancando, haciendo, como te dijo Nico, empezamos a contactar distribuidores, uno no le gustó, ahora tenemos tres en total, o sea que vamos a hacerlo nosotros de a poquito. En Colombia tenemos una persona también ahí localmente que nos está colaborando y de hecho ya entramos esta semana, entramos ya al segundo retail, chiquititos, así muy de la mano del mundo de dietéticas y cosas naturales, o sea bastante específico. Y después para lo que es Emiratos, está el distribuidor ahí local que hace todas las reuniones y conexiones, pero bueno, la idea siempre es poder aportar estos seis años que ya lleva Ru, en todos los mercados, pero comercialmente acá en Argentina sí, ya está desarrollado, tenemos, bueno, yo también hago bastante de ventas porque me gusta, cada tanto me siento y hago de las mías, pero bueno, nada, sí, lo vamos haciendo de a poquito. Claro, claro, muy bueno, porque el tema de escalar, desarrollar canales, todo es todo un desafío y bueno, muy, pero muy bueno, ahí le voy a dejar ya el mensaje, creo, nos está escuchando Tincho y Estefan, nuestro productor, para que podamos hacer algún LinkedIn en vivo, nosotros, así los cipito después en privado, nosotros tenemos más allá, hace seis años este programa de radio, pero hace cinco que hacemos también LinkedIn Live, y es otro canal, otra cosa, tenemos dos programas, uno es Mujeres Generadoras y el otro Mano a Mano como en Casa, que tanto hombres como mujeres, hay uno que es exclusivo de mujeres que nos cuentan sus experiencias y todo lo que han hecho, pero yo que estaría bueno charlar con ustedes, o con alguno de ustedes, bueno, después lo arreglamos en privado con los WhatsApps, que nos conecte Tincho con todo esto por los WhatsApps de ustedes y les pasa el mío también y seguimos en privado con eso, el tema de la estructuración comercial que lo está manejando Matías y el marketing, ¿lo tienen interno también o tienen proveedores externos? o sea, ¿cómo han hecho los lanzamientos? Hay un mix, hay un mix, hay un mix, hay servicios que sí están tercerizados, o sea, porque realmente, bueno, así funciona, o sea, el manejo de pautas publicitarias, algún servicio más, pero después tenemos diseñadores y tenemos gente que digamos que sí trabaja en marketing, pero tratamos de que sea una estructura, digamos, como no dejamos de ser una startup, si bien hemos dado algunos pasos obviamente importantes, tratamos de que sea una estructura lo más simple posible, liviana, sí, liviana, por el momento liviana, aunque, bueno, este año que con Lu arrancamos una consultoría de management y de recursos humanos, nos dimos cuenta que para crecer sí se necesita estructura y tal vez estos últimos años habíamos crecido muy de golpe, pero con una estructura demasiado liviana, entonces este fue el año de empezar a estructurar y ver, bueno, qué puestos, qué puestos hay, o sea, son claves que necesitamos empezar a sumar al equipo y tienen que ser in-house, no pueden ser tercerizados ni mucho menos y bueno, en eso estamos, estamos, este año fue, si le tengo que poner un título, más, o sea, fuera de los Estados Unidos que básicamente a ese le pondría locura y no lo puedo creer, este, pero fuera de eso es estructurar, estructurar y estructurar y estructurar. Sí, sí, aparte de estructurar procesos, estructurar, medir, para saber qué mejorar o qué cambiar, acá tenemos tranquilamente como el, tanto como la etapa productiva, bueno, todas las áreas de la compañía pueden tener un KPI, todos pueden tener procesos, todos deberían tener, porque generalmente le ponemos KPI a ventas, pero, y tal vez algo de marketing, pero después no le ponemos a administración, a cobranza, logística, tanto, o sea, no le ponemos KPI a todas las otras áreas de la compañía. Nosotros tenemos la empresa, o sea, el grupo generadores es una empresa y tenemos el programa de radio generadores TV, por eso me tomo el atrevimiento de hablar de esta forma y trabajamos, la idea nuestra es ser la caja de herramientas del PYME y del emprendedor, entonces, por eso, y tenemos tantos casos vistos y de gente que, por eso te decía, che, te puedo conectar, estar con el distribuidor de alimentos Green & Co., de alimentos saludables que tiene un montón de puntos, que también los conoce, tal vez trabaja con ellos, pues son muy buenos y, bueno, y otro, como lo del club de corredores, bueno, me parece que debería ser algo que tenía que hacer porque ahí tenés, en este momento se está corriendo el cruce de los Andes, yo lo hice el año pasado y tenés tres días y son, creo que son 2.500, 3.000 personas que duermen y se meten en los lagos pero no pueden, ni shampoo, ni jabón, no pueden usar más para no contaminar, vos podés llevar tus alimentos, tenés que llevarlo en bolsitas Ziploc, o sea, los geles que vas a tomar, en botellitas, todas las otras cosas que lleves, barritas de cereal, membrillo, lo que sea, sin papeles, sin nada, en bolsitas Ziploc para que, fuera bolsita nada, o sea, son súper estrictos pero bueno, se me ocurre que un producto como el de ustedes debería comprarte de a miles y a cientos de miles y tenerlo en el kit que te dan como corredor cuando pagás muchísimo dinero en la inscripción debería tener incluidos los productos naturales de ustedes. Esperamos el contacto, esperamos el contacto, de hecho, por supuesto, te mando la factura ya a la empresa directamente. No, pero nosotros, grupos generadores, podemos aportar al ecosistema y hay varias cosas que son interesantes, podemos presentarle al presidente del Club de Corredores y a ver si pueden hacer algo y que él los derive con la persona que corresponde. Así que me parece que es algo muy interesante. Súper bienvenido. Justo ahora, ahora están en el sur, pues se está corriendo esa carrera que yo este año no participé, pero se está corriendo justo esa carrera en este momento. Pero como esas, hay otras, pero digo, esas se me ocurren por el tema de los lagos, de tanta gente junta, las inscripciones son caras, digamos, o tienen un valor interesante. Va gente de muchos países, o sea, les sirve para mostrar el producto en varios países, me parece que es algo que todos ganarían ahí. Pero bueno, eso para hablarlo, después lo charlamos en privado, no hay ningún problema, pero, y los presentamos con todo gusto, como presentamos siempre a todos los que podemos conectar. Esto es la idea, hacer puentes con los, sí, networking, hacer puentes con las pymes, los emprendedores, entre todos, nos ayudamos y salimos adelante. Así que, ojalá que eso así suceda. ¿Cómo se ven de acá a tres años? O sea, ¿cuáles son los próximos pasos de ustedes? Más allá que ya tener lo de Emiratos y obviamente Estados Unidos y este crecimiento, pero, ¿dónde llegamos? ¿Más productos? ¿Lubos? ¿Cómo estás con el tema de los productos, Lucía? Perdón, ¿Cuál es el tema de los productos? Bueno, tengo un montón de ideas, tengo infinitas y en carpeta tengo un par de, un par no, bastantes productos como para desarrollar, ya van a ser para el año que viene, tal vez para este año pueda sacar un jabón para el cuerpo que es como lo que nos faltaría como para cerrar el kit de baño, pues tenemos un jabón para la cara pero no para el cuerpo. Pero bueno, yo soy la verdad bastante hincha, investigo bien los ingredientes, no me gusta tampoco un producto que tenga muchos ingredientes, entonces es como que, y obviamente también tienen que ser todos naturales, entonces bueno, a eso me dedico yo a investigar y bueno, y hacer pruebas de desarrollo. Ahora tenemos el jabón para el cuerpo que está en prueba pero creo que en, no sé si, en dos semanas ya seguro, creo que lo podremos lanzar y después, bueno, me encantaría a mí ampliar la línea en todo, en hacer maquillaje, ah, eso te iba a preguntar, justamente, en maquillaje, para mí es un gran desafío porque, perdón que te interrumpí, pero te voy a hablar como, yo soy un señor grande, te voy a hablar como papá, tengo dos, tengo dos niñas, una de 11 y una de 13 y cuando ves que tu hija, le ves la piel divina, pues son nenitas, son menas, o sea, y ves porque las amiguitas que están con el maquillaje y se quieren maquillar, te vas a reventar la piel, es innecesario. Es muy gracioso lo que me estás mencionando, porque nosotros tenemos una sobrina que es la hija de mi hermana, que es mi ahijada y viene acá porque le encanta venir, viene todos los fines de semana y obviamente fascinada con Ru, no sé qué, ay, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro y es exactamente lo que me contás, se hace toda una rutina de skin care para la piel que yo la quiero matar porque tal cual, le veo la piel y le digo, Pia, por favor, no necesitas ponerte nada, pero bueno, pero bueno, ellas son muy target, ¿no es cierto?, de ese marketing, ella tiene 12, o sea, imagínate, lo mismo, por eso, entonces, sé lo que me hablas, pero es tan así que yo le dije, voy a hacer un Focus Group con vos y tus amigas, pero ya lo tengo organizado, tengo, mirá, de este lado tenés modelos, tenés modelos a Don Oren y tenés, como es, para el Focus también, pero lo más grave de todos, lo más grave que ustedes que también entienden de marketing, lo más grave de todos es que cuando asocian un producto, no quiero decir de baja calidad, sino que así directamente pedorro, cuando asocian un producto pedorro a una marca que está buena, a un cantante, o una actriz, o a lo que sea, entonces, más grave aún, porque les revienta la piel, a veces no son ni siquiera hipoalergénicos, o sea, es lo peor que podés poner en el cuerpo y las chicas lo ven y dicen, pero lo usa tal, lo tiene tal y quieren seguir todo eso, me quiero matar, entonces digo, necesitamos un RU que ayude a los padres, ya directamente. Es trágico, sí, pero de una, de una, de una, de una, no, sí, no, son te diséfora esto y lo otro, bueno, no sé, pero, pero sí, entiendo exactamente lo que decís, así que, sí, me interesa mucho, ellas saben todo, ¿entendés?, para dónde está yendo la tendencia, qué es lo que, entonces, por ese lado, sí. No, y aparte, tenés chicas que viajan, o sea, cuando encima, bueno, no sé si decir suerte o no suerte, no sé, bueno, cuando uno está en un lugar donde el, lo podemos, por suerte, viajar y qué sé yo, y conocer cosas importadas y viene una, no, yo traje esto de Miami, yo traje esto de Europa, yo traje, no, no, tremendo. Es literal así, todas, esas y las caminas todas iguales. Lucía, tenés el pedido de un señor mayor que te está diciendo acá, antes de irme a este mundo, necesito que Ru tenga los productos para que cuide a mis hijas, por favor. no está. Pará, y tenés, todavía no te lo mencionó, pero también tenemos en carpeta hacer productos de limpieza para el hogar, inclusive también como jabón para la ropa, detergente para platos. Sí, porque esa también es una obsesión mía, digamos, yo en mi casa no uso nada de eso, no compro, digamos, los comerciales, porque bueno, sí, todo es una gran bola de químicos tóxicos, entonces, con Matías los hacemos acá también, y tenemos una marca la cual alguna, por ejemplo, el jabón para la ropa que la verdad es bastante fiaca hacerlo, bueno, lo compramos, también lo podría hacer yo perfectamente y también lo podríamos comercializar, pero bueno, verá que estoy por agendar otra habilitación. Pobre Matías, estoy por agendar su nombre, pobre Matías y las cosas que debe soportar este cristo. No, listo, ya está. Pará, vos sabés que, vos sabés que verdaderamente yo me volví mucho más talibán a lo largo de los años en muchas cosas, porque bueno, es como todo, o sea, uno a veces el hecho de no saber en algunas cosas te da tranquilidad, pero cuando empezás a saber, empezás a ver las cosas que realmente le ponen de ingredientes a productos que consumís todos los días y el caso de Sorate para mí fue brutal, yo no podía creer que yo me estaba metiendo un metal pesado en el cuerpo y para mí, o sea, digo, ¿por qué me voy a querer meter aluminio? Realmente no entiendo y así tenés un montón de cosas, tenés todo. Matías, Matías, viste que vos estás diciendo hay cosas que uno no sabe, lo que no sabe es que mi esposa es bióloga molecular, genetista, investigadora del CONICET, entonces, eso que te está pasando a vos con él a mí me pasa con todo, o sea, agarrás una hoja de lechuga y decís, no, pero si no está lavada de tal forma, no, esto no lo compramos, es orgánico, no, y agarrás un pote de no sé qué corno, y lo que sea y lo que comes, obviamente, no, y esto es antioxidante, esto es antiinflamatorio, esto es, bueno, entonces, te aseguro que te entiendo y bueno, yo quiero saber, Nico, desde el otro lado del Pobrecho Exterior, porque ustedes dos están juntos ahí, digo, Nico, que si sufre algo o ya sos talibán también o tratás de moderar un poco la cosa, contar un poco, también hay que penetrar mercados, decir, che, vamos con la ametralladora yo no soy talibán, no, para nada, pero, pero, a ver, cuando veo un producto que, como este, que cumple con mis expectativas y además, ayuda y, digamos, favorece al medio ambiente y tiene, digamos, pocos químicos o no tiene sulfatos o no tiene parabenos, bueno, ahí yo ya compré, claro, claro, y ahí es donde, bueno, a mí como emprendedor y un poco, esta pata que vino acá a externalizar a Rude de la Argentina, bueno, yo compré y así es donde, donde entré yo, digamos, pero, me parece que es importante que uno sepa que primero que lo pruebe, ¿no? Porque ahí es donde, para mí es lo más importante, que una vez que lo probás y te das cuenta que funciona y que cumple, bueno, decís, ah, ok, entonces, yo estuve comprando todos estos años este producto lleno de agua y de químicos y ahora, me di cuenta de que realmente hay, se puede ir a lo natural sin ser talibán tampoco, ¿no? Sí, 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 obvio. Pero, pero bueno, tenemos lindas charlas con Mati sobre estas cosas. Muy bien. Ahora, ahora yo voy a encontrar otro problema más. Ya hablé de mis hijas, ya hablé de mis hijas, ahora voy a hablar de Violeta, Lu, Violeta es mi perrita. ¿Qué onda con las mascotas? ¿Por qué a ellos sí le podemos dar metales pesados, plásticos, químicos y todo? Y no me desarrollaste nada, creo, porque no me lo contaste, para mis mascotas. Porque podemos montar, podemos montar ese producto en Richmond Vet, que es la división veterinaria del laboratorio Richmond, que es cliente nuestro. Ya no, ya ni siquiera, ni siquiera es contacto, nosotros le desarrollamos, le implementamos todos los procesos comerciales a Richmond y programas de management, de liderazgo, de mandos medios, capacitaciones a fuerza de ventas, o sea, todo lo hicimos nosotros. Así que, ahí tenemos al presidente directo y le dice, che, tenés esto, y ama a los animales porque es veterinario de corazón y de profesión. Entonces, tenés un laboratorio con planta de producción en el parque industrial acá en, no me conocía, Garín o, yo vivo en Pilar, esto está acá cerca, Pablo no ve, no sé dónde, Garín, por acá cerca. Me encanta, me encanta, nosotros amamos también los animales, o sea que estamos en... Pero no me dijiste nada, pero no me dijiste nada. No te dije nada. ¿Qué hago? ¿Qué producto tenemos para violir a mi mascota? Pasaron tantas, nos pasaron tantas cosas en RU que ya casi como que perdimos la cuenta, pero sí, nos habíamos sentado a charlar en un momento con una gente que nos había contactado y la verdad que a mí me reinteresa, se fue, o sea, imagínate también la comodidad de... Para los animales es lo mismo que... Sería lo mismo que con nosotros, a ellos también hay que cuidarles la alimentación, hay que cuidarles los que se ponen en la piel, hay que cuidarlos... Claro, pero por ejemplo, yo tengo que comprar el shampoo para más allá que la llevas a bañar a la violetita, mi amor, pero tenés que comprar el shampoo porque también quieren tener el shampoo. A las chicas les gusta bañar a la violeta. Entonces, si yo en lugar de comprar el shampoo que viene con el pozo de plástico, todo esto, tengo el shampoo para el pelo de la mascota y encima que no tiene ninguna por... Nada malo, ¿te das cuenta? Tenemos una mascota más saludable. No, es espectacular. Al final, me vas a contratar como asesor de marketing a Donoren, me vas a regalar... Le voy a preguntar a... Ya te tiré como cuatro ideas, le voy a preguntar a Tincho y Estefano si tenemos... Nos mandaron, me imagino, un shampoo o algo, nada me está diciendo acá. Qué gente jodida. No, ahora no quiero nada. Ya les mandamos. No, sí. Batman se ofendió. No, no, lo habíamos pensado, pero bueno, eso también tiene otra aprobación. Sí, ese NASA. Necesitaba a cenaza. Ese NASA era otra institución, pero sí es verdad lo que dice Luna. En un momento, una gente se nos acercó. A ver, yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas que nuestro producto se puede utilizar en animales también. Y sería muchísimo mejor que lo que utilizan probablemente en cualquier pet shop donde uno lleva a veces a bañarse mascotas, ¿no? Estoy convencido también de eso, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Pero, a ver, el universo de cosas que hay para hacer es un montón y yo lo que he aprendido en estos últimos seis años es el foco que antes como emprendedor no tenía y bueno, eso transmitido obviamente por Lucía que es la que me baja a tierra todo el tiempo porque yo si no empiezo a volar y no me bajás ni un escopetazo. Y bueno, pero es un proyecto que tenemos ahí también porque me parece que, bueno, nosotros tenemos una mascota, tenemos a Kiwi que es un gato y nosotros le damos un tipo de alimento que es de apto consumo humano. Yo no sé si vos te animás a comer Royal Canning, pero, este, no sé si puede decir. Sí, decí lo que quieras, acá es nuestro programa, decimos lo que queremos. Ok, pero, pero, pero nosotros le compramos uno que es apto consumo humano, por ejemplo, este, que apareció, aparecieron como dos marcas en Argentina, fuera de que yo agarro y tal vez le cocine algo yo, ¿no? Pero digo, fuera de eso, si uno tiene la facilidad de echar el producto, etcétera, etcétera, hay algunas ya marcas que aparecen, con lo cual, sería un muy buen mix también tener, bueno, si voy a tener un perro que le esté dando, no sé, un alimento de apto consumo humano, ¿por qué no lo voy a bañar con un shampoo natural? Claro, por eso. Viendo, viendo Shark Tank, que muchos de acá seguramente hemos visto al menos un capítulo de Shark Tank. No, viendo Shark Tank, yo también, aunque no soy experta, me di cuenta que la parte de cuidado de mascotas mueve mucho, porque de verdad que es algo que a la gente le importa, cuida mucho a las mascotas y le importa, es un tema que hay público para eso también. Es verdad, sí, la verdad, chicos, no solamente hay público, sino que hay de todo y lo que podamos colaborar, cuente con nosotros, como canal de discusión, después arreglamos el privado, creo que ahí tengo ya un celular de Nico, después si me pasan el de ustedes, ahí les pasan también el mío, o Nico, pasales a ellos el mío y que me pasen, y ahí seguimos en contacto en privado y esta silla la tratamos de materializar y presentarle a la gente adecuada. Les súper agradezco, Nico, felicitaciones y gracias, Matías y Lucía también, la verdad, un gusto tenerlos acá, todo lo que hemos dicho de pobre Matías era solamente un chiste, obviamente. Bueno, en realidad no era chiste, yo también soy pobre, la verdad que me tienen cortito acá con todas las cosas, los alimentos, pero por favor, solucionen el tema de los maquillajes y las mascotas, por favor. Vamos con todo, chicos, así que la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por todo lo que nos dieron y nos contaron y ojalá que sigan creciendo muchísimo y tienen a disposición este medio como para seguir difundiendo próximos pasos, así que gracias y nos vemos pronto. Gracias, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, como vieron, como vieron la nota buenísima con los tres, la verdad que Rú va con todo, muchísimas gracias por seguirnos, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en esto que dimos a llamar Generadores TV. Muchas gracias.